¡Cúchalo! 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 Podrá cambiar lo que porquillo si no ¡Cumbiará! ¡A la pista gigante! ¡Llegó la mejor flota contigo! Pues todo es organización urbana ¿Alguna vez te quiero? ¡La torta H15 primo! ¡Ey! Por eso tú ¡Tú qué! ¡Tú por debes! ¡Si, baby! ¡Y ante tanto chukis que se dan los que nos faltaron! Baby, baby de mi amor. Esa noche dice, la quinta medida, allá en San Martín, Soquiepa, Monta Barreno, el pequeño Víctor Apoya Total, y señor Luqui, la conga. Los Papis R.A.7, el grupo que toca padre. Sí señor, decimos que yo crecí, soy de, en el suelo se deshizo. La Tiki, San Miguel Chostla, allá donde vive mi compadre Gaby. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Sí señor, tan solo, pero en Barpeya, en Trinidad, en Chitanzín, con Guerrero. Sí señor, yo que, por eso tú, tú serás mi baby. Esa noche dice, la Tiki, San Martín, ya se la tira porque revelan. Y ese Catozco, por nariz con mucho amor. 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 ¡Vamos, Chucho! Un saludo para Marpella, Tiridachi, Pancinco, Guerrero Un saludo para todos ellos que ya no se acompañan, señores, señores Otra vez, güey Señor, señores, pues queremos avanzar, queremos continuar Tenemos nada más dos temas y ya viene el sonido, la coca En este programa, un saludo sin la voz del robot, un arroz, un capullo Para Lisbeth, eres un orgullo, atentamente Jorjito, hasta la noche los cholos luz Para Monjes Lucos y todos los pechones que hoy nos acompañan en este programa Pues un saludo para todos ellos en esta ocasión Vamos a continuar amigos nuestros, vamos a bailar dos temas Y ya viene el señor Pedro Perea, sonido la coca Vamos a bailar tendres